Continuar mejorando la infraestructura y brindarle mejores condiciones a los oficiales y con esto mejorar la seguridad en los puntos más remotos de la zona sur, es el objetivo del nuevo puesto policial que se levantará en Punta Burica, uno de los sectores más alejados de la región. Este puesto policial será ocupado por efectivos de la Policía de Fronteras. Desde parte del gobierno de Costa Rica acabamos de conseguir 288 millones, ya estamos en los planes de diseño del puesto policial de Punta Burica que va a estar a cargo de fronteras, esperamos que antes de que finalice el año ya estemos en la construcción del mismo, pero ya es un dinero que está aprobado para ese lugar. Esta zona tiene aspectos que la colocan como importante dentro del esquema de vigilancia que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública, y es para combinar el trabajo que realizan los efectivos de la Policía de Fronteras con los guardacostas. Igual es un sitio sensible, como bien usted lo dice, la finalidad es establecer en común también con guardacostas, hay una unidad que va a estar con fronteras y guardacostas laburando ya específicamente en ese punto de Punta Burica. Otro de los puestos que camina muy bien es el nuevo de Laurel en Corredores. Seguridad, a quien le corresponde el puesto, lo que hay que hacer es la sumatoria de labores. Independientemente de que esté de fuerza pública, igual va a estar fronteras, o que esté de fronteras o fuerza pública, el que va a ganar es la comunidad. Es una nueva instalación con una capacidad de más de 80 personas, de condiciones dignas para nuestros compañeros, para que laboren en condiciones óptimas, y lo más importante, el beneficio que va a tener la comunidad, es tener instalaciones de último nivel y con personal y vehículos próximos en ese lugar, y esperemos que finalice este año lo más pronto posible para poder ocupar las instalaciones. Esfuerzos que se desarrollan para la seguridad en la extensa región sur del país, y con esto, que mejore para beneficio de los ciudadanos. ¡Suscríbete!